¡Ya hemos hecho media ruta! Pero David, estaba yo pensando en eh, como no vayamos a una gasolina y hay que echarla entre todos. Pero yo te digo que si vayas echado, si no... No, esto es todo para ti. Todas las motos que no hay aquí están echando gasolina. No, 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 no. Gracias por ver el video.